Ahí está. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habito, y si un nuevo video de qué será, ingreso de mercadería, unboxing sorpresa, etcétera, etcétera, que habrá en esta cajita que nos llevo hoy. Bien, vamos a pasar a abrirlas, dirán, ¿por qué lo haces hoy miércoles? Básicamente es para que no se me junte, tengo miedo que se me junte mucha mercadería, y si es así voy a terminar haciendo un solo video el día sábado, con 40 figuras, ya me cuesta hacerlo con 20, porque a veces no tengo espacio, tengo para subir hasta 10 fotos y no me entra todo, entonces digo, bueno, hago uno hoy, tengo otro asegurado para el sábado, y otro para la semana que le sigue, quizás también para mediados de semana, hay que ver si se me juntan con otras cosas o no, capaz que el sábado hago uno, y el viernes de la otra semana otro, si veo que llega mucha mercadería, entre semana mandaré otro más, pero ya tengo dos cajas más o menos como esta, aseguradas, así que sin perder más tiempo, esta cajotota está pesada, sin perder más tiempo, vamos, esto es mucho restock, mucho reingreso, y alguna que otra cosita nueva, en los próximos, va a ser lo mismo, restock de figuras, y este, por lo general traigo un promedio de tres, dos restock y una cosa nueva, pero bueno, en algunos son todas novedades, en otros no, tenemos reingreso de slide, reptilio, si, de los thundercats, con su shipping box, de los thundercats, pedazo de caja que le han puesto, tenemos reingreso uno solo de estos, creo que igual se puede llegar a conseguir otro, creo, no estoy seguro, habría que preguntar, yo como digo siempre, cuando digo que no traigo a pedido, es, no traigo a pedido cosas de afuera, en este caso yo se lo compré a un importador, me pueden ir preguntando, de hecho, otras cosas, y yo me fijo, si está, si alguno de los importadores o distribuidores lo tiene, entonces yo digo, mira, si, mira, se consigue, no, no se consigue, muchas veces me preguntan, traes a pedido, y yo para resumir y no andar explicando, digo que no, cuando son más específicos, hola, traes a pedido, estoy buscando tal figura, y puedo decir, mira, esta te la consigo, esta otra no te la consigo, porque a veces me preguntan 5 o 6 veces seguidas, y traigo a pedido, y directamente pongo que no, porque si no tengo que andar explicando, y todo eso, entonces, si me pueden ir preguntando si consigo tal figura, yo digo, si, no, y en fin, seguimos, tenemos, bueno, resto, pero con caja, yo le había traído luz, la primera que traje, Tila, de la nueva serie de Motu Revelations, Masters of the Universe, Revelations de Mattel, línea Masterverse, muy buena la figura, es una de las que más me gustó hasta el momento, esta y Manatown, tenemos más restock, esperate, esto es restock, tenemos restock de Skelegod, del dios Skeletor, con el poder de la espada de Grayskull, esta es de la cuarta o quinta que traigo, tenemos esto, lo mismo, traje 2 en su momento, luz, ahora la tenemos en caja, te gustan los ninjas negros, acá tenés 2, Snake Eyes, de la película, G.I. Joe Origins, de Snake Eyes, muy buena figura, le hice video review en su momento, está muy buena, muy buen esculpido de la cabeza, trajimos 2, de a poquito, se me va haciendo un lindo stock, de cosas de, de G.I. Joe, restock de este, es genial, no llegué a conseguir al otro, me quiero morir, 2 más de mi pobre angelito, tenemos a Mark, también ahí, por ahí está, también, y no pude conseguir a Harry, 2 de estos, tremenda figura, de NECA, línea Cloud, tenemos restock de, estos, que son tremendos, estos packs, linterna verde, y el Batman Earth 32, tierra 32, 2 packs de estos, de linterna verde, espectacular figura, de Hal Jordan, y que más hay, de restock, luego diréis, bueno, parate, porque yo te dije, que era poquito, esta también, la trajimos luz, en su momento, ahora está con caja, Coscar Reeves, la han puesto así, deberían haber, rellenado más, los espacios, para abajo, poner las armas, y el casco aparte, entonces así, luce como una figura, con más accesorios, el casco se le saca, y está el rostro, que está muy bien esculpido, por cierto, restock de esta, el resto es todo, novedad, tenemos, yo dije que era poquito, esto por primera vez, poquito lo de novedad, tenemos a este, Elite Squad Trooper, de la línea Black Series, tenemos 2, y tenemos 3, los Troopers, siempre hay que tener varios, sencillo, pero lindo, tenemos 3 de estos, lo dejamos acá, seguimos con Black Series, y tenemos a esto, de Bad Batch, Tec, ven, a este le pusieron el casco aparte, y se luce más, están muy buenos los 4, espero poder conseguir los otros, acá tenemos a Tec, está muy bien hecho, eso sería novedad también, novedad también tenemos esto, esto ya es mambo mío, es que me gustan mucho los dinosaurios, tenemos, de Amber Collection, este Velociraptor, de Jurassic Park 3, que tenía como esas plumitas, plumitas, o pinches en la cabeza, tiene una pinta tremenda, tremendo, quiero conseguir a Blue, pero está muy caro, tremendo este Velociraptor, es que Blue ya prácticamente, pasó a ser como un superhéroe, casi, y después tenemos a este, también de Jurassic Park 2, o sea, The Lost World, en Mundo Perdido, al Tyrannosaurio Rex bebé, y como no sabían que más ponerle, le agregaron las compis, ahí, que igual están bien, por lo que veo, tiene articulada la boquita, y, creo que las piernitas, en fin, y el T-Rex, bueno, ya está todo articulado, el T-Rex bebé, me encanta, soy muy fanático de Jurassic, obviamente, y de todo lo que es dinosaurio, me gusta mucho, así que, esto también es novedad, y después esto, que me la jugué, me ganó la curiosidad, y quise verlo, como era, tiene mucha pinta, es como figura, digamos, como pedazo de plástico, tiene mucha pinta, y me gustaron los accesorios, de Fortnite, obviamente Fortnite, también es algo que, en su momento, traje una o dos figuras, está muy de moda, pero, sé que se consigue, en casi todas las jugueterías, yo trato de traer, lo que no es tan popular, no por una cuestión de capricho, sino que, tengo que competir, contra los grandes distribuidores, este, y muchas veces, tengo, por ejemplo, lo que, lo de McFarlane, lo que trae el distribuidor, oficial acá, yo no lo traigo, porque es imposible, competir con el precio, no, no, ni de casualidad, puedo llegar a, al precio, de los revendedores, de cosas de ese importador, no, entonces, es lógico, que no lo voy a traer, y con esto, lo mismo, si yo no voy a, lo que traiga por mi cuenta, o a través de otro importador, no, no voy a poder competir, con lo que esté, en las jugueterías, pero esta figura, me llamó mucho la atención, se llama, Meowthless, Shadow, hay uno que es blanco, y marroncito, viene con todo eso, el banquito, con la pesa, la mancuerna chiquita, la ametralladora, las pistolas, las cuchillas, y, como una bomba, y hecha, no sé, y después el cuerpo, es medio raro, tiene la cabeza, esa como de gatito, pero está, está bueno, de Hasbro, Epic Games, nunca, creo que dos veces, debo haber jugado Fortnite, y, no, lo de construir, y todo eso, no se me daba bien, así que nada, raro esto, lo ideal hubiera sido, agregarle dos o tres, tres figuras, que se me atrasaron, una que iba a romper todo, pero bueno, acá tenemos uno, y el sábado, vamos a tener otro, más o menos, sí, más o menos como este, ponele, cuántas son acá, sí, ponele, porque son tres, cuatro, cinco, once, doce, doce figuras, quizá, más o menos, acá hay un poquito más, o bueno, sí, pueden llegar tres más, a último momento, iremos viendo, pero ya les digo, tengo uno para el sábado, y uno ya para la otra semana, confirmada, la idea es, como saben, todas las semanas, tener un ingreso distinto, de mercadería, así que nada chicos, espero que les haya gustado, todo esto, ya saben, facebook.com, barra avitoys, o avi.toys, con doble s, en instagram, y me pueden ir preguntando, si quieren algo de esto, o otras preguntas, y yo se las respondo, así que, nos vemos, no se olviden de darle like, de suscribirse, y nos vemos en el próximo video,